Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de clase, el curso de integración de las TIC. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de TICAR este curso. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de qué es un sitio web. ¿Sí? No vamos a ayudar a este blog. Bueno, si tienes una cuenta en redes sociales, eres parte de la audiencia de los más de 3.500 millones de personas, casi la mitad de la población total del planeta que tienes presencia en Internet. Bien, con ello damos justamente inicio a nuestra sesión, ¿no? Con estas líneas. Tomar en consideración muchas cosas, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de Internet, hablamos de un sitio web, básicamente para poder interactuar en Internet, nos vamos a apoyar de lo que es un sitio web. ¿Qué es un sitio web en sí? Pues un sitio web es un lugar donde nosotros vamos a poder encontrar mucha información variada. Un sitio web es un conjunto, básicamente, de lo que se denomina, o se entiende, se interpreta como lo que son páginas web. Entonces, si nosotros hablamos de un sitio web, estamos hablando ni más ni menos de un conjunto de páginas web. Entonces, lo que nosotros ahora estamos viendo, ¿no? Justamente en el compartimento de pantalla, no es más ni menos que una página web. Y a la vez es un sitio web. ¿Y por qué es a la vez ambas cosas? ¿Sí? Un sitio web es un conjunto de páginas web. ¿Ok? Básicamente, lo que estamos viendo es una página web. Es parte de todo un sitio web. Entonces, es por eso, justamente, que nosotros estamos ya, de antemano, interactuando con ambos a la vez. Tanto con un sitio web, como con una página web, ya en su defecto. Porque cumple el mismo rol. Ya hay diferentes estructuras que tengan, diferentes formas, pero lo que tenemos es básicamente ese. La página web es un conjunto de información que tenemos nosotros para poder transmitir o compartir información bajo un criterio o algún tipo de criterio en especial, específico. Y es justamente lo que tenemos, ¿no? Un tema. Un tema justamente de este blog. Con esta página, también a su vez, escribiendo el rol, el papel de este sitio. ¿Cuál es? Realmente, que nos permita informarnos, ¿no? Es lo que nosotros tenemos, es lo que nosotros vamos nosotros a buscar. ¿Qué información vamos a requerir? ¿De qué manera podemos encontrar esta información? ¿Ok? Como vemos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de una página web, en unidad, que hacemos referencia a lo que es un sitio web, esta página web va a estar estructurado por un lenguaje llamado HTML. ¿Ok? Lenguaje que nos permite crear la estructura de cómo va a funcionar, cómo va a estar organizado nuestra perspectiva página. Este es el rol, este es el papel, justamente, que va a tener el protagonismo que va a generar nuestra respectiva página web. ¿Va a trabajar con qué? Con lo que es HTML. En la actualidad, trabaja con la tecnología HTML5. Tecnología que nos permite visualizar todo el contenido de la manera más dinámica, más actual, más tecnológica. ¿Sí? Que nosotros podemos apreciar, ¿no? De la mejor manera, en pocas palabras. Esa es justamente la que trabajamos con esta tecnología llamada HTML5. ¿Sí? Es una de las grandes ventajas que tiene en la actualidad, que puede interactuar con ella. También, una página web, sitio web, en la actualidad, está trabajando con lo que es CSS. También, otro medio, otro soporte, en cual nosotros podemos interactuar muy cómodamente, y podemos generar todo tipo de cambios o unificaciones en la estructura de nuestra página. Entonces, tenemos aquí ya dos cosas muy importantes, ¿no? Dos ventajas grandes de lo que nos trae el trabajar con una página web, como nosotros podemos visualizar a continuación, ¿no? La página web, como les vuelvo a decir, es un conjunto de información muy específica, muy estructurada, en la cual nosotros podemos justamente encontrar todo tipo de información. La actualidad, todo lo que trabajamos en internet, lo encontramos en qué? En la página web. La página web, a su vez, puede estar distribuida en lo que son sitios web. Sí, que es el conjunto de información que nosotros vamos a encontrar. Cualquier tema, ¿de acuerdo? Es decir, ingresar a YouTube. Con eso, ya estamos yendo a lo que es un sitio web. De ahí, ¿no? No puedo ver la pantalla. A ver. Sí, ahora sí. ya, listo como les decía, ¿no? básicamente cuando nosotros hablamos de un sitio web es todo este espacio donde nosotros podemos interactuar y encontrar gran cantidad de información este es un sitio web generado por una variedad de lenguajes de programación como HTML CSS, JavaScript, PHP ASP.NET etcétera, ¿no? esa es la estructura lógica que tiene nuestra página web ahora, una página web se usa para una variedad de cosas ¿no? vamos a ver acá definiciones básicas pero no confundir con términos técnicos de la siguiente analogía que podría facilitar el acercamiento a la estructura básica de las redes imagínate que vas a la biblioteca por un libro de física entras y te acercas a las computadoras del catálogo virtual y escribes el nombre del autor o del tomo el sistema te muestra la selección el código del libro que quieres y con esa información te diriges al área donde se encuentran los tomos de ciencia ubicados en libros en los anaqueles y los tomos ¿sí? es un ejemplo ¿no? ahora veamos ahora cómo se relaciona este escenario con los elementos de internet y sus definiciones ok vamos entonces a ver una página web nuevamente es un documento que puede mostrar en el navegador web como Chrome Mozilla Firefox Safari Apple u otro navegador en la actualidad hay una gran variedad de navegadores para elegir nuestro ejemplo sería el libro de física ¿no? el sitio web es una colección de páginas web que se agrupan y normalmente se conectan de varias maneras la sección de ciencias es como un sitio web el servidor web es una computadora conectada constantemente a internet y que aloja uno o varios sitios web la biblioteca son como servidores porque alojan diferentes secciones ciencias literatura historia claro aunque con un horario limitado ¿sí? es que tomar en cuenta la diferencia entonces lo que tenemos es un sitio web y un servidor web son dos cosas muy diferentes ahora por otra parte vemos lo que es un lo que son montones de búsquedas ¿no? son plataformas usualmente en forma de sitio web como Google como Bing Yahoo Tuk2Go que ayudan a encontrar páginas web por ejemplo la computadora con el catálogo virtual como el ejemplo Google de la biblioteca una URL que es una URL es la dirección que se emplea para acceder a un recurso específico internet ya sea página o un servicio web es equivalente al número de catálogos de libros de física frecuentemente las personas y a veces los mismos expertos en informática tienden a usar sitios y páginas web de forma indistinta obviamente una sección de la biblioteca que es mucho más grande que solo un libro aunque cabe decir que existen sitios web con una sola página conocida como linux page tomando esto en cuenta una definición amplia sería la siguiente un sitio web es un conjunto de páginas web accesibles a través de internet convenientemente enlazadas y con una finalidad concreta está identificado por una dirección o URL única que usualmente es la página de inicio o homepage básicamente página de inicio cada página web es un sitio cada página de un sitio está escrita por un código de programación principalmente HTML y tiene enlaces explícitos o link parte del texto a la que se puede hacer clic que permiten al usuario moverse de una página del sitio a otra como las referencias bibliográficas para encontrar sitios y páginas web debes utilizar motores de búsqueda disponibles en los diferentes navegadores web la digitalización y la microelectrónica ha permitido que el mismo servidor aloje una gran cantidad de sitios e internet está compuesta por una red servidores interconectados así que siendo la metáfora de la biblioteca ésta se envolvería en algo monstruosamente inmenso y casi infinito como lo imágenes sino orgues bien entonces por aquí podemos ver justamente muchos conceptos y muchas diferencias lo que es un sitio web una página web y todo lo que se relaciona con ello ¿no? básicamente todo esto es hablar directamente de lo que es internet internet y la interactividad que se da con todo ello en diferentes momentos y diferentes circunstancias por diferentes cosas ¿correcto? muy bien entonces de esa manera nosotros estamos viendo qué tan amplio es en la actualidad ¿no? el hecho de trabajar con internet vamos entonces aquí acá está ¿no? un pequeño ejemplo de un conjunto de servidores que están interconectados entre sí y básicamente el rol que cumple diferentes personas interactuando con ello para poder compartir información para poder administrar la información para poder compartir la información y hacer una variedad de cosas con dicha información esto es lo que justamente nos permite hacer nos permite tener nos permite conseguir internet ¿ok? interactividad al cien por ciento en todos los aspectos en todos los tipos es una de las grandes utilidades que tiene el hecho de interactuar con internet ¿no? en la actualidad pues nada muchísimos beneficios con respecto a ello vamos a ver ¿qué más encontramos por aquí? la biblioteca de Babel por Andreu de Craft ahora trataremos de descifrar lo que hace que ciertas páginas se destaquen en el universo de internet tipos de sitios web entonces por respecto a ello cuáles son los diferentes tipos de sitios web que nosotros podemos encontrar ¿cuál es su rol? su papel cumplen estos determinados títulos muy bien vamos con ello aunque la clasificación de sitios web se pueden definir por la forma en que se despliegan estáticos o dinámicos por su accesibilidad privados o públicos o por la tecnología que utilizan ¿no? php html5 php javascript etcétera lo que por la mayoría de los usuarios quieren saber para qué sirven es decir cómo funciona así hay al menos ocho tipos de web claramente distinguibles tenemos entonces en primer lugar lo que es una web de comercio electrónico ¿no? básicamente como vemos aquí cuál es la finalidad cuál es la intención puedes promocionar vender productos pero de manera virtual ¿sí? ese es el rol ese es el papel justamente de lo que va a cumplir nuestro sitio para el comercio electrónico como puedes ver aquí muy bien a ver tiendas en línea están en su apogeo pues hoy representan casi 3.45 billones de dólares en ventas en todo el mundo así estos sitios se conforman por varias páginas donde las empresas muestran sus productos y los usuarios pueden realizar pedidos en línea por medio de un carrito de compras virtual completar la transacción y aplicar diferentes métodos de pago como tarjetas de crédito transferencias bancarias monetarios con light como paypal también se reconoce o se recomienda que incluyan una página de servicio al cliente tenemos por otra parte como segunda opción los landing page o sitios de una sola página ¿ok? que se caracterizca como su nombre le indica ¿no? estos sitios concentran toda esa información en una sola página web en la que el usuario accede al contenido a medida que se desplaza hacia abajo con el mouse su diseño está optimizado para cumplir con un propósito específico lo que son muy eficientes y económicos cuando se trata de lanzar un producto o servicio especial bien entonces por aquí podemos ver dos perspectivas diferentes ¿no? por un lado una página un sitio que se orienta únicamente a un tipo de producto a un tipo de actividad o promocionar algo muy específico y muy puntual por una parte por otra parte tenemos lo que es el comercio electrónico que básicamente la intención es mostrar todo lo que se pueda vender todo lo que se pueda generar pero de manera mucho más amplia y también mucho más específico ¿correcto? tenemos ya entonces dos perspectivas de cómo van por aquí las cosas en el tema ahora sigamos viendo entonces por aquí siguiente punto institucionales la función principal de estos sitios es alojar información básica de una organización o negocio su diseño su diseño es sencillo y limpio por lo que usualmente no contiene demasiadas páginas las básicas de inicio acerca de la ubicación servicio y contacto básicamente se orienta con ello ese es su objetivo básicamente estos tipos de páginas ¿no? bien entonces vamos a ver el siguiente War Wensite con sitios de marca son utilizados por marcas de consumo masivo para afianzar su imagen productiva en sus páginas se publican contenidos dedicados a fidelizar a los clientes y acercarlos a la filosofía de la compañía rada vez cuentan con un carrito de compra bien entonces vemos ¿no? otro tipo otro modelo también de cómo se puede realizar cómo está estructurado en este caso un sitio web cada sitio web está definido con una orientación ya tiene como se dice claro a lo que va ¿no? y justamente esas son las características que tienen los sitios web la finalidad el objetivo en el cual va a tratar o se va a dirigir al público que se va a dirigir o los objetivos que ya tiene como se dice ¿no? en mira ya los tiene muy claro muy bien avancemos al siguiente punto los blogs esto creo que ya es mucho más familiar para muchos así se refiere con los blogs ¿no? básicamente esto ya es algo muy común propio espacio que estamos trabajando es un blog salga la aclaración tenemos un blog que nos habla de blog bien entonces vamos a ver ¿no? ¿a qué se refiere con eso? a ver los blogs este sitio sirve ¿cuál es el objetivo que tiene? vamos por aquí listo este sitio sirve para publicar artículos o postear de manera cronológica con temas que van desde la historia de la vida hasta noticias pasando por sucesos ensayos tutoriales o listas de consejos prácticos centralización así como la representación por parte de los usuarios debe ser constante esa es una de las características muy puntuales que tienen los blogs ¿no? que permite retroalimentar información pero de manera muy puntual asertiva sobre todo constante es otra de las características que tienen los blogs ¿sí? porque si una información que uno no actualiza básicamente ya queda como sería desfasado y eso ya no va a ser algo útil algo necesario para las demás personas ¿no? que básicamente en un blog lo que uno es conseguir es información muy puntual y asertiva que nos permita enriquecer muchísimas cosas con las cuales nosotros estemos trabajando ¿sí? ¿de acuerdo? muy bien de servicios profesionales vamos a cambiar entonces la perspectiva aquí iCare buscan incentivar a los usuarios a adquirir productos o servicios pero sin ser estrictamente de comercio profesionalistas de distintas áreas proveedores y empresas de servicios son sus principales propietarios ya que su proceso de venta funciona mejor a través de una cotización o de una cita en persona entonces como vemos aquí ¿no? cada blog tiene su fin tiene su objetivo ¿de acuerdo? y ello nos permite justamente poder aclarar cada esto ¿no? cada contexto cada punto cada blog cada página tiene su objetivo tiene su mira tiene su razón como cada sitio web también tiene ya su perspectiva creada de antemano ¿no? cuál es su razón su creación su fin y su función con ello bien vamos a hacer coincidente que son los foros comunidades y redes sociales otro tipo de sitios web estos sitios reúnen a usuarios con intereses afines para comunicarse entre sí ya sea a través de los tight nights los chats o foros especializados como facebook instagram twitter snapchat red tip son algunos ejemplos representativos de estos medios llamados foros comunidades y redes sociales ¿no? donde también tenemos los wikis a ver los wikis son insicopedias digitales colaborativas en las que una comunidad de autores se encargan de subir y corregir información que sitio más famoso es el entorno como wikipedia bien entonces aquí vemos diferentes ejemplos diferentes maneras diferentes perspectivas de cómo están justamente creadas y relacionadas y a su vez interactuar ¿no? muy bien entonces veo por aquí nosotros diferentes tipos de páginas como sitios en el cual podemos encontrar variedad de información de acuerdo al criterio de acuerdo a la necesidad del caso ¿no? esas son las cosas que nosotros podemos hallar en estos diferentes tipos de blog ahora ¿por qué crear un sitio web? para la ocasión digo blog el ejemplo que estamos ahorita usando es un blog puede ser un blog puede ser una página puede ser un sitio bueno lo que tú quieras todo se interactúa de la misma manera con información a ver ¿por qué crear un sitio web? como puedes ver los sitios web sirven a muchos fines y se valen de diferentes formatos para cumplir su propósito de dar ventajas competitivas a las organizaciones o individuos de los que cuelgan en la red por eso puede que la pregunta correcta no sea ¿por qué? sino ¿cómo puedes crear tu sitio web? afortunadamente existen soluciones muy fáciles de usar como el creador de páginas web de tu davi una herramienta con la que no se necesita tener experiencia conocimientos técnicos o contar un programador para empezar esta plataforma te permite abordar el diseño montaje y administración de las páginas web de tus sitios y portar lo ambicioso o grande que sea tu proyecto así insertar imágenes y videos publicar artículos y galerías de fotos armar tu catálogo de productos y agregar un carrito de compras formas de contacto y botones de redes sociales es tan sencillo como dar unos cuantos clics y arrastrar y soltar objetos con el mouse ¿no? básicamente eso es lo que podemos hacer tenemos como ejemplo y una vez que el prestigio de tu sitio web empiece a tomar vuelo impulsa aún más el tráfico y la venta de los servicios como diseño web profesional y email marketing verás que no habrá límites en tu crecimiento si quieres sacar máximo provecho de las herramientas digitales y aprender más de Google GoDaddy ok hay diferentes tipos como medios ¿no? que pueden aquí vemos promociones para hacer bueno entonces aquí es una pequeña muestra de lo que es justamente un sitio web ¿no? ahora vamos a ir acá otra página web vale la creación denominarlo justamente evolución de internet evolución de evolución a ver vamos por aquí evolución de internet a ver vamos a buscar una página que nos ayude tiene tiempo de evolución de internet a ver qué tal por aquí estaría interesante vamos por acá ¿no? a ver estamos por acá entramos a este sitio a ver por aquí ¿no? no está mal a ver quiero decirlo como ejemplo acá está ¿no? Instituto Oriente Nic Limón Villegas inauguración de ARPANET año 1972 pero antes en 1950 las primeras aplicaciones es para internet ahí vamos con la inauguración de ARPANET ahí vamos en 1997 con la definición específica de lo que es un correo electrónico y ahí vamos a lo que se establece el protocolo TCPIP que nos permite justamente conectarnos con ello ¿no? conectarnos ya con lo que es internet gracias al protocolo TCPIP podemos nosotros ya tener conocimientos y nociones de cómo funciona internet cómo poder interactuar con internet y cómo llevar o llegar a ello ¿no? a internet podernos conectar ahí tenemos la creación de YWIT World en el año 1989 en el año 1990 se crea el primer navegador web en el año 1992 se crea el servidor de audio y video también se comercializa la comercialización de W de W en el año 1996 entre internet en el año 1994 la web ya está en segundo y es el segundo más usado de internet y pues y así va la evolución ¿no? en el año 1997 ya había 19,5 millones de servidores que es en el 2001 internet es el más utilizado por más del 80% 2009 en México hay más de 20 millones de internautas 2012 habrá más de 70 millones de internautas en México y así pues progresivamente esto va en escala de avance ¿no? aportaciones de las TIC la información es la materia prima para crear conocimientos y afrontar las problemáticas que nos van representando día a día las TIC permiten revisar cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y confiable proporcionan canales de comunicación para difundir información y contactar con cualquier persona o instituto permiten el almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de fácil transporte nos ayuda en el proceso de automatización de tareas mediante la programación de actividades que requeramos que se realicen o que realicen las computadoras las computadoras permiten el diálogo con programas de gestión ha permitido la homogénea homogénea iniciación de códigos empleados para el registro de información listo bien ¿no? entonces así nosotros podemos ver cómo ha estado en avance internet en muchos aspectos por aquí ¿no? ¿cuál es la evolución de internet? la web ha evolucionado desde su creación de forma rápida en diferentes aspectos rapidez de acceso y números de usuarios conectados tipos de interacción de usuarios la evolución que ha seguido la web en relación al rol de usuarios tiene el acceso a la misma que ella también evolucionando bien entonces indicado estos puntos ¿no? cómo van las evoluciones de internet y mucho más de ello a ver tiene justamente la actividad que ustedes van a hacer van a buscar ustedes información sobre lo que respecta a internet como lo estoy compartiendo ok por aquí comienza ya la publicidad a manifestarse y ustedes van a hacer capturas con respecto a esto ¿no? esa va a ser su actividad que van a presentar sus respectivas evidencias como ven este blog también está interesante que lo comparto para que te puedan ayudar y orientar en lo que tienen que hacer con respecto a su respectiva actividad y entonces ahí viene su primera actividad pueden ir buscando esa información por aquí o en otro lugar que ustedes deseen ¿no? que vean más conveniente con respecto al tema estamos otros visualizando el día de hoy es internet hemos visto la importancia de los sitios web estos cambios se ven todas las páginas web todo ello ¿no? todo lo que involucra justamente el desarrollo de un sitio web muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta con respecto al tema que hemos estado desarrollando el día de hoy? ¿no? 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 todo claro genial ¿no? voy a coger el desarrollo el logro del día de hoy en nuestra sesión de clase bien a ver entonces con respecto a este blog ¿no? también les compartí conocer la historia de internet y su nacimiento hasta hoy conocer la historia de internet es tan útil como fascinante en este artículo descubrirás los principales hitos que marcaron el nacimiento de la revolución tecnológica más importante del mundo en los últimos cuarenta años internet es un lugar a dudas uno de los más grandes de las más grandes dimensiones del siglo veinte desde sus orígenes abrió la puerta al nuevo los desarrollos tecnológicos que continúan incluso hoy transformando la información en cómo vivimos y cómo nos relacionamos entre nosotros la actualidad de vivir sin internet es sencillamente impensable por eso hemos decidido recorrer la línea de tiempo de internet para descubrir sus orígenes y transitar en los momentos claves de su evolución para comprender sus efectos en el mundo globalizado y en la transformación digital que marcó el ciclo veintiuno origen de internet tenemos aquí primeros conceptos y propósitos de internet muy interesante teoría y conmutación de paquetes y red galáctica primera red amplia ARPANET que incluyó bastante militares en sus respectivas investigaciones para tener el acceso el nacimiento de nsp y el correo electrónico transiciones de ARPANET y tcpip nacimiento de world wide web comercialización de internet escenario actual internet tenemos el navegador por ejemplo de bandera que es google luego de su creación del www el nacimiento de google en el año 1999 puso un nuevo punto de quiebre en la historia de internet google llevó esta red a un público amplio ofreciendo un navegador sencillo de usar hoy en día google funciona como un navegador y buscador cuenta con cerca de un bicho de páginas indexadas y ofrece fácil acceso a la información gracias a sus algoritmos en redes sociales pues tenemos uno de los pioneros que es youtube internet 2.0 internet ha destacado la cuarta revolución industrial llevando al mundo a establecerse como una sociedad de la información de hecho ya había el internet 2.0 con una nueva etapa que permite a los usuarios dejar de ser espectadores a pasar interactuar y colaborar entre sí como creador de contenido internet 2.0 es una tendencia que basa diseños web centrados en el desarrollo sobre el www que facilite el intercambio de información y de la inter interoperabilidad otro punto que cada vez más toma fuerza de internet es la necesidad de brindar al usuario una experiencia de navegación memorable en los sitios web comercio electrónico bastante útil indispensable en ello y en conclusión ¿no? el línea de tiempo de internet es una historia de evolución y méritos compartidos que llevaron a la humanidad a transformar su sitio de vida y cambiar para siempre sus hábitos y procesos ahora que conoces la historia de internet ¿por qué no continúas esta jornada y aprendes acerca del provecho de la transformación digital? muy bien entonces con este punto y esta parte de la lectura y la conclusión damos fin por hoy a nuestra respectiva sesión de clases gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente sesión de clases cuídense ok